Knockout City se convertirá pronto en un juego gratuito y EA dejará de ser su editor. El estudio desarrollador Belan Studios ha anunciado en una entrada de su blog que se hará cargo y autopublicará el juego multijugador de balón prisionero cuando entre en su segundo año en el mercado. Algo que entrará en vigor cuando comience la sexta temporada el 1 de junio. La temporada 5 de Knockout City, que comienza el 1 de marzo, tendrá menos contenido como resultado de los cambios. No habrá un nuevo Brawl Pass, un nuevo mapa o una nueva pelota, y también habrá menos cosméticos y paquetes. Sin embargo, Belan Studios ha comentado que esta reducción de contenido sería temporal y que las cosas volverían a la normalidad al comienzo de la sexta temporada. Estamos muy contentos de llevar nuestro juego a millones de nuevos jugadores de todo el mundo eliminando por completo la etiqueta de precio, escribió Belan Studios en la entrada del blog. No podríamos haber presentado Knockout City al mundo sin el increíble apoyo de EA Originals. Pero ahora que pasamos al free-to-play, el siguiente paso natural es que asumamos las responsabilidades de publicación y trabajemos aún más estrechamente con nuestra comunidad.